Bien, en realidad son gestiones que ya se empiezan a concretar, son gestiones que empezaron hace un tiempo. Por ejemplo, recién estábamos reunidos con el Instituto Provincial del Agua, con ellos estamos trabajando, ya avanzamos con dos obras que son las limpiezas del Arroyo Catarata en dos tramos, una por administración en la parte del barrio Pizarro para el lado del Mallín Turbera y del otro en la zona alta del Arroyo Catarata, donde está más o menos el complejo, que solo va a ser la cooperativa portopatriada de trabajo. Pero nosotros lo que estamos queriendo hacer y que ya firmamos la carta de intención cuando vino el administrador general Nicolás Cittadini el día de la entrega de las máquinas, es la limpieza del río Puyán. Un mantenimiento que hace más de 40 años no se hace, que tiene que ver con el mantenimiento del sauce que está en las riberas. O sea, son dos limpiezas, la limpieza vegetal y la limpieza de los bancos de arena y este año agravado por todo lo que trajo las crecidas, de los deslaves, una especie de barro muy negro que viene de arriba de la cordillera de la zona de los quemados y que sabemos que eso es problemático porque cuando vienen mayores caudales en las épocas de lluvia, bueno, puede haber desbordes e inundaciones. Así que este es el momento de empezar a hacer la obra. Hoy estuvimos reunidos con la gente del IPA acá, estamos en permanente contacto con Nicolás y así que a la brevedad arrancaremos con este trabajo. Bien, así que novedades importantes para la localidad de Loyo, como decís, obras que hace décadas que son espacios públicos que no se han trabajado. Exacto, sí, y aparte es problemático cuando no se limpia por mucho tiempo, ya lo vivimos en el año 98, 99, 2002, tres inundaciones muy graves y cuando no se hace por mucho tiempo este mantenimiento, después lo que hay que hacer es obras mucho más grandes y son mucho más problemáticas, son mucho más costosas. Es como afeitarse todos los días, digamos, la limpieza del río es eso, hay que limpiar en la costa el sauce y mantenerlo a raya. ¿Cómo sigue avanzando este traspaso de lo que sería la administración del agua en la localidad de Loyo con respecto a lo que es la Dirección General de Servicios Públicos? Eso vamos muy bien, son dos caminos paralelos, por un lado es la parte administrativa, que es el traspaso de la provincia, creo que estamos a la espera de que venga el Gobernador a firmarlo directamente a fines de marzo, principios de abril, y también en paralelo el trabajo que estamos haciendo con la Autoridad de Lenosa, que es el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, que en convenio con la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, estamos haciendo el plan director de todas las obras que hay que hacer, para no recibir un muerto, porque si la recibimos en el estado que está, va a ser un problema, estaríamos comprando un problema, y dentro de ese plan director está bien determinado lo que son las obras urgentes que hay que hacer para hacer un rápido cambio de la prestación del servicio, y después qué obras son de más de mediano y largo plazo. Con el compromiso de los recursos para poder impulsarlas apenas termine el estudio. Nosotros queremos estar iniciando las obras ya para el Día del Pueblo, que es el 5 de septiembre. La semana pasada estuvo Robeta, el secretario de Bosques, visitando las localidades de El Ollo y Lago Puelo, que en el marco de este primer año de conmemoración de los incendios devastadores que tuvimos en la región, la provincia se ha comprometido a hacer un mantenimiento de lo que es los bosques y estos espacios que pertenecen a la provincia de Chubut. ¿Qué has podido dialogar con Robeta puntualmente, Paul, para saber qué manejo van a hacer ellos y qué planificación tienen a partir de ahora después de estos incendios que tuvimos? Sí, en principio lo que estamos haciendo es un plan de rápido ataque al fuego con un sistema de reservorios de agua. Pero esto, claro, esto ya estás imaginando del fuego. Nosotros tenemos que estar haciendo un trabajo de manejo, así como dije, lo que es el río, que sabemos que la suciedad o el excesivo crecimiento forestal en las riberas complica el río. Lo mismo pasa con el bosque, básicamente, en las zonas, sobre todo las zonas después de los incendios, lo que tiene que ver con el Currum Agüida, la zona de Puerto Patriada, donde hubo incendios, que después vuelve un renoval de pino que es problemático. Así que estamos trabajando sobre eso para ver también soluciones definitivas. Estamos también, y así lo hablamos con el secretario Robeta, trabajando lo que es el plan territorial, el plan de desarrollo estratégico del hoyo. Y ahí vamos a ver desde una forma participativa a la comunidad que dice qué hacemos con estos bosques, qué hacemos con estas áreas protegidas, que en realidad no están protegidas, que son más bien una amenaza para todos nosotros. Así que es un trabajo permanente, tenemos muy buena relación con la Secretaría, muy buena relación con el Ministerio de Ambiente de Nación. Así que estamos aprovechando esta articulación y a la que estamos sumando los sectores de la comunidad de las juntas vecinales, por ejemplo, la cooperativa de Puerto Patriada, los que están en la cercanía de las zonas problemáticas, siempre con la mirada de protección civil, siempre con la mirada también del desarrollo económico, qué queremos hacer con nuestras tierras, para que generen trabajo, para que sirvan, y también para cuidar ambientalmente, pero cuidar en todos los sentidos, porque dejar en estado de abandono no es cuidar, porque generalmente es la posibilidad del próximo foco de incendio. Sí, además con esta situación de que por muchos años la provincia de Chubut tuvo plantaciones de pino en distintas regiones del noroeste del Chubut y no se han mantenido esas plantaciones y han quedado como Laguna de Dios, ¿o no? Sí, básicamente yo me estoy refiriendo a zonas que se incendiaron, el plan forestal, bueno, fue lo que fue de los años 70, pero en las zonas que estoy hablando concretamente hubo grandes incendios, y esos incendios fueron seguidos por renovales de pino que después crecen de una manera que no le sirve a nadie, y después eso se vuelve a quemar, y después vuelve a ser otro incendio, y cada vez ese incendio va avanzando, que es la parte problemática, sobre el bosque nativo, sobre la zona de interfase, y bueno, nosotros tenemos que parar la pelota, mirar y hacer una estrategia mucho más inteligente de lo que se llevó a cabo hasta ahora. Paul, ¿cómo ha comenzado el mes de marzo con lo que es gestiones de obras urbanas? Contanos cómo vienen planificando mejoras para lo que es este casco urbano que está creciendo cada vez más. Sí, en este momento estamos trabajando para terminar la zonificación y la puesta de servicios para un macizo de 28 viviendas que ya está firmado con el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial, con el mecanismo de casa propia en la zona de Pedregoso, y uno de 10 viviendas en la zona de Pizarro, y otro de 5 también que habían quedado, este es de 10 y 5 que son históricas, que se habían iniciado en el 2014, y quedaron, o sea, nosotros venimos con obras atrasadas de muchísimos años, y bueno, también acá articulamos tanto la provincia como la Nación con mucho compromiso de nuestro equipo de trabajo para poder resolver, porque si no, esto quedaba estancado, no se puede avanzar sobre lo nuevo si lo viejo no está terminado. Así que eso desde el punto de vista de la vivienda, el tema de energía también, ahora comenté que estábamos esperando tal vez la venida del Gobernador para la licitación de la obra de energía del soterramiento, esto que firmamos el convenio en octubre, se va a licitar ahora, que es el soterramiento de la línea de alta tensión, con la ampliación de las estaciones transformadoras, la subestación de Golondrinas, eso es importantísimo para la localidad, y seguimos también trabajando para que haya más recursos para, también vamos a firmar para la limpieza de las líneas eléctricas, bajo las líneas eléctricas, esto que fue problemático, que fue tal vez el inicio del incendio, que es la vegetación también desmadrada, bajo las líneas de tensión, de energía, bueno, vamos a firmar un convenio de 8 millones de pesos para hacer todas las limpiezas bajo la línea de energía, y también se va a iniciar con la obra de la escuela técnica, la 7727, que ya se hizo la licitación, se adjudicó, y es muy posible que comience la obra en estos días, y también ya firmó, o está la firma en Vialidad Nacional, un convenio con Vialidad Nacional, la provincia y la municipalidad de El Hoyo para el asfalto del camino a Puerto Patriarca. ¿Va a ser un hecho eso, es verdad? Va a ser un hecho la firma de convenio, y una vez que se firma el convenio, después nosotros vamos a encarguarnos de que sea un hecho. ¿Cuántos kilómetros sería completo? Son 14 kilómetros, sí, los 14 kilómetros, y arrancan con la rotonda a la altura del cruce, de la ruta 40, con el acceso 33, y el callejón de los inmigrantes, o sea, ahí se hace la rotonda, se hace un puente nuevo doble mano, y de ahí sale la nueva traza hasta Puerto Patriarca. Gracias. 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 Gracias.